Hola, seguro estés subiendo este video antes del Big Informativo, pero tranquilo, sí o sí subiré un video donde hablaré de todas las noticias que se han revelado. Este video es para hablar sobre los fragmentos que han salido o han sido mostrados en un pequeño video promocional, y sobre todo una pregunta que posiblemente muchos estén haciendo, ¿de qué tratará la película? Al parecer ya tenemos una posible respuesta. Gente, como ya sabrán, la película se ha confirmado para el año 2023, y al parecer, como un regalo a la espera, se ha compartido un fragmento o un video promocional. Ya saben de que pueden apoyarme con un like que es absolutamente gratis, y suscribirte al canal activando la campana para que sepas a la hora que subo un video cuando esté en directo. Ahora sí, sin nada más que añadir, comencé. Un poco de contexto, debido al séptimo aniversario del manga, se iba a revelar información de la película, y también se iba a compartir un video promocional, o el llamado P.B. Pero fue grata nuestra sorpresa, que muy aparte de celebrar los 7 años del manga, también se reveló en dicho video algunos fragmentos de la película. En pocas palabras, es un regalo, y es justo lo que hablaremos ahorita mismo. Empezamos con el brazo de Asta empuñando la espada de Dagma. Este brazo es el derecho, y esto ya nos da mucha información. ¿Por qué Vic? Bueno, esto nos confirma que la cronología de la película será antes de los acontecimientos de la triada oscura, por el simple hecho de que Asta aún posee su brazo humano, al parecer. Hay que recordar que debido a la pelea de Dante, Asta tuvo que sacrificar dicho brazo. Al ver que en este fragmento Asta tiene el brazo humano, uno puede inferir que la película se ubicará en los 6 meses de entrenamiento, algo que muchos ya habían pensado y que es bastante lógico. Seguimos con Asta y Juno caminando hacia el atardecer. Al ver la vestimenta de Juno podemos concluir lo mismo que con Asta, que la ubicación de la película es antes del ataque del amanecer dorado. Después apreciamos un vistazo a la base de los Blackpools y algunos de sus miembros, como Noel, Finral, Secre, Vanessa, Gauche, Charmy, Grey y Lak. Muchos se preguntan, hey Vic, ¿por qué no aparece por ejemplo Sora y Magna? Bueno, como se explicó en el manga, tanto Sora como Magna estuvieron entrenando por su cuenta, por lo cual es normal de que no aparezcan en la base. Ahora, ¿aparecerán en la película? Puede ser, pero no hay nada confirmado. Seguimos con un fragmento donde Yami está corriendo, muy parecido a cuando se enfrenta a Dante, así que posiblemente Yami se esté enfrentando al villano de esta película, o también a una amenaza de foul, tipo un monstruo o algo parecido. Así que esto está bastante curioso. Después vemos como aparece Juno, estando en el cielo, utilizando sus ataques de viento. Nuevamente se reafirma que la película al parecer será en los 6 meses de entrenamiento. En otro vistazo se ve como Asta está en la Blackpool, con su diseño que posee después del salto temporal. Lo interesante es que hay una luz al frente de él, puede que sea el villano de la película que está demostrando su poder. También tenemos un vistazo a todo el reino del Trébol, o mayormente a la capital. Seguimos con un frame que nos revela a una persona caminando en una de las torres del castillo. Esa persona está encapuchada y resulta ser Asta. Este atuendo parece ser uno que suele utilizar una persona cuando va a otro lado, así que muchos interpretaron de que posiblemente vayamos a otro sitio en esta película. Debo decir de que es bastante factible, me parece muy interesante. Pero nuevamente no hay nada confirmado. En mi caso este atuendo de Asta me recordó a la asimilación modo Zangma, le estaré poniendo la imagen de referencia. Finalmente esto termina con la voz de Asta que nos dice lo siguiente. Lamento haberlos hecho esperar. Y un título donde indica que la película es para el año 2023. Bien, hablemos de forma general y partamos de la pregunta, ¿de qué tratará la película? Lo que he podido concluir e inferir es que la película será 50-50, o sea canon y original. La parte canon es que el tiempo de ubicación será en los 6 meses de entrenamiento. Esto lo digo porque Asta no cuenta con su brazo demoníaco y Juno está con su traje de vicecapitán. A parte que no aparece en Sora y Magna ya que ellos estaban por su cuenta. En el caso del original es la historia que tendremos, el villano, los acontecimientos y las posibles consecuencias de esto. Ahora, ¿la película puede volverse canon al 100%? Sí. Si el mangaka en la historia principal menciona algo que veremos en la película, ya sea antes o después de este estreno, entonces se vuelve canon. Pero hasta el momento estamos 50-50, esto bajo la conclusión que yo he llegado a tener. Si tú tienes una conclusión muy diferente, me gustaría mucho que lo compartas en los comentarios. Debo añadir que lo que más me ha gustado es ver a Asta en la cima de la torre y con un atuendo tipo como si fuera un viajero. ¿Esto podría significar que iremos a otro lado? Debo decir de que esto me emociona, el simple hecho de pensar en una posibilidad de ir al extranjero. Me hypea un montón, pero como ustedes saben, solo es eso una posibilidad. El atuendo de Asta como dije me recuerda mucho a cómo es Asta en modo asimilación con la Zangma, ya que le añade esa especie como que de bufanda toda degastada. ¿Ustedes qué opinan? ¿La película se ubicará en los 6 meses? ¿Visitaremos algún lugar nuevo? Por favor suelta tus predicciones. Otra pregunta que algunos se han hecho es, ¿es esa la animación? Esta pregunta en carácter negativo. Bueno, no sé mucho de animación, bueno no sé nada de animación, pero te responderé con la lógica. Si la película fue confirmada para el año 2023 y te sacan fragmentos a inicios del año 2022, ¿tú qué crees que significa? Está claro que esto que hemos visto es solamente una preanimación, o sea nos han regalado un borrador más detallado y con colores. O sea, en pocas palabras lo que hemos visto no será el resultado final. Así que si te preocupa la animación no tienes por qué hacerlo. El simple hecho de pensar que esto será el resultado final es inaudito. Ahora, para acabar, muchos se cuestionan, hey Vic, ¿lo que vimos es realmente algo que pasará? A ver, me explico. Como dije, mencioné que el brazo de Asta está en forma humana, pero muchos pensaron, hey Vic, si el video promocional no está acabado, ¿qué tal si ese brazo en verdad está oscuro? Entonces podría esta película adaptarse después de que termine el arco actual del manga. Al fin de cuentas, no creo que para el 2023 todavía estemos peleando con Lucifero. Debo decir de que es una pregunta muy factible y bastante interesante. Pero para evitar falsas esperanzas y no crear hype por las puras, en mi opinión me quedo de que la película será 50-50. Locannon estará en los 6 meses de entrenamiento y los personajes que hemos visto interactuar. Y lo original será la historia que se contará, junto al villano, posibles personajes nuevos y localizaciones. Siendo sincero, pienso que la película tiene muy buena pinta. Me alegraría mucho si la decisión es 50-50, ya que es una muy acertada. Pero para estar totalmente seguros, habrá que esperar un tráiler donde posiblemente veamos algo más acabado. Alguna pista sobre la trama y la fecha más específica del estreno. Gente, ya se confirmó que la película será para el año 2023. Solamente queda esperar. Sin duda alguna, ha sido un año sin saber nada acerca de esto. Pero por fin hoy tenemos algo con la cual emocionarnos. El hecho de que nos hayan compartido esto, es porque están trabajando en la película. Y seguramente el material que veremos al final nos hará decir lo siguiente. La espera valió la pena. 2023, ahí te vamos. Por último, no se olviden comentar qué les ha parecido este video. Si alguno de los puntos que he mencionado les interesa o no, los estaré leyendo. También les hago recordar que me puedes seguir por mis redes. Tanto Twitter, donde se lo está publicando constantemente. Instagram, donde subo cositas más privadas. Y en TikTok, donde estoy subiendo ediciones nivel God. Y aquí está la sección dedicada para los miembros del canal. Un espacio exclusivo en pantalla para ustedes. Por siempre confiar en mi contenido. Por lo cual les mando un gran abrazo. Ey, si te interesa hacer un VIP, abajito hay un botón que dice unirse. Le das click y verás toda la magia. Emots, insignias, contacto conmigo, exclusivas, adelantos, superpoderes en los directos y mucho más. Entonces, ¿qué esperas? Ahora sí, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Y recuerden siempre superar sus límites. Adiós. Adiós.